Vamos, señores, pruébate el look y las animaciones son gold Eh, no, voy a jugar velona Tío, pero tú sabes lo roto que está esto, bro ¿Tú has jugado velona, Warchi? Yo sí ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estaba reventando a todo Cristo, pero... La verdad es que estaba reventando a todo Cristo Tú, espérate, es que en cuanto te hagas las king size De momento, el más roto que me ha parecido de todos ha sido el Fenrir, creo He quedado 29-0, tío ¿Qué idea? En una parte de 40 minutos, tío, te lo digo Conta que voy, contra que voy Tiene muy buen escape, ¿sabes? Tiene muy buen escape Nice, nice Por cierto, se puede invadir, ¿eh? No hay penalización de invade y tal Eso de betas Primera inversión, eh A ver, yo la verdad es que ya me esperaba lo que estaba viniendo Yo soy muy contento, evidentemente, pero... Eh, tienen que pulir ciertas cosas y ya está, ¿sabes? Me refiero... Es una alfa abierta, bro Te digo una cosa Velona está buguet Y si metes con el martillo, ¿vale? El 2 A los minions y les pegas básicos O no les pegas básicos A veces igualmente Desaparecen Y los transportas al medio Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado Hostia, la que me estima ya es a la... ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible Yo, Eugene Patata por best número 22 O sea, mira que best 22, tío Joder, tendría que haber invadido, tío Dice que no te vetas, tío Tienes un segundo Era de igual, chile Era fake info Fichar lo que hay Yo sí me ha centrado en mi macro gaming Uy, chile, es un KDA player, pues... A mí que cuesta, ¿sabes? Ya, KDA player Justo KDA player Estoy pensando en rotar ahora ya Voy a licharte unas plaquitas Sí, sí, los cojones Es que vengo a ser unas plaquitas, tío Que sé las cosas esas, tío Eh... Que te pillo los oritos ¡Loki, colega! ¡Salgo! Este tío no sabe ni por dónde lo haga ir ahora mismo Quiero que hubiera huido y me ibas, la verdad Pero bueno Está bien Es que mira esta laning phase, tío Soy superior ¡Uy, oh! ¡Que habla! ¡Mira lo que quito! ¿Lo que tiene este tío? ¿Qué tiene el tío? ¡Ah! ¿Y yo qué hablas? ¿Por qué no tanto? Pero si te he quitado el chelete a un básico ¿Esto qué es? ¿El 2 de Chak está en el feo? ¿O qué está pasando? Ya te he capido eso Eh... No sé Creo que es cara con intelecto ¿El Chak se iba a FK o no? No sé Ya veremos Vale, las potis como habéis podido observar son diferentes ¿Vale? Ahora te cura más burst O sea, más burst Hostia, no me he echado potis Por eso he muerto Como un malardo, tío ¡Ah, hostia, tío! Que si te tengo que explicar Yo aquí las cosas En mi primera partida Se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado Las potis se me olvida Joder, me hubiera salvado 100% Pero estoy tranqui, además Que las potis curan como un huevo Se curan mucho, sí Ojo ¿Me ha ganado mi Fendish? ¿Que sí o qué? Wait, 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 wait Espérate, espérate ¡Se te pega, se te pega, se te pega! Ese tío está cuajado Si me roba, wey El taxito adapting, tú Ha llegado en Mike 2 Más rápido, bicha, que ¿Qué pensabas tú? ¿Que te ibas a liberar o algo? A ver, 1650 Ya me da para esto Ah, bueno, no lo pagamos El taxito adapting es la polla, eh, tú El taxito adapting Ha llegado en Mike 2 Más rápido, cabrón Que los bugs No, eso ha sido lo primero No soy yo, eh Bueno, lo del autorun Lo del autorun Lo del autorun No sé, no sé Que me ha mirado un tuerto y ya está No pasa nada Ojo, espérate Espérate, espérate ¿Te lo soleas? ¿Me habrá visto? Acabo de dar pasta, acabo de dar pasta Estamos viendo Bah, me ha visto, tío Este tío es muy listo, tiene igual Quizás mejor hacerse la manopla de primero, gente En vez de esto A ver, esto está bien Porque da daño mágico extra Es como si tuvieras una especie de telquines Esto es como una especie de telquines Yo creo que está bien En early Y luego después del telquines Te haces el guantecito Yo creo que está bien Pero quizás un guante primero también está bien Que tal vez más dos Yo ya cuando lo probé Hace Fua, la última vez que lo jugué Cuando fue, marquitos Un par de meses por lo menos Muchísimo, cabrón Eh La he mejorado mucho Desde lo que tú lo probaste Picha, pues a mí me ha gustado un montón ya La verdad A mí ya me ha gustado un montón Con que pulan Y yo, los minios se mueren muy rápido, ¿no? Eh, con que pulan los bugs y tal Hostia, los lagis son Ah, no Digo, son infinitamente más importantes Hay algo que se echa a la gente, tío Y se cura un huevo Eso no puede ser una poti, tío Hay algo que te cura, eh Sí, un ítem, Warchi Ah, es un ítem ¿Y qué hace? No lo sé Pero lo he visto antes Bloodforge Dice el Zilux No, no, eso no es Bloodforge Yo he visto antes un ítem En la tienda, Warchi Cuando estaba en el Jungle Practice Que te curaba En plan, cuando estabas por debajo de X por ciento de vida Te curaba X No sé si era un 20 por ciento O 30 por ciento Que te curaba No sé si es eso Es Odigba Dice cuando matas un O de pie a existencia de un Pero es un dios en principio Bueno, yo me sé pichar El malo, ¿sabes? Sí, sí, pero que está bugueado Yo creo que eso es de dioses Y está bugueado, ¿sabes? Está matando a Mirio No sé, que se cura mucho con Mirio Quizás sí, no sé Ah, qué ulteo, tío La peor ulteo de Chuck De Smite 2 Y voy y me como el baiteo, tío Bueno, vamos a guardear Que gratis ¿Está enterada, no, Warchi? Guardear es gratis No te quiero ver Con menos de 15 wards Sin problema, encima Es que es gratis Pero solo dura un minutito, tío Para eso no lo pongo Ese tío está trippin, ¿o qué? Tengo ulti en 4, ¿eh? ¿La has pillado? ¡Uy! Es que le han hecho el trick de alto, cabrón ¿Qué hablas? Ah, pues no Ellos que tanque, ¿no? Ulti efenerado Ulti alien, ¿eh? ¿Qué quieres? Eh, ahora a lo mejor sale Nah, estaba quedando El... El Chuck está trippin, ¿eh? A ver, vamos a quedar Vamos a pillar esto ya al 2 Vamos a hacer el blue ¿Las bugs se las puedo robar al jungla? Como si fueran Mike 2 ¿O es muy xd, Warchi? Pues no lo sé, la verdad Yo a veces he robado con el support Toda la jungla, o sea que... De momento no vamos a tocar nada Vamos a hacer el blue y ya está tranquilo Es que las bugs, ¿qué bugs? Ah, las super bugs ¿Qué super bugs? ¿Y yo? Sí, no, yo las haría quizá, ¿eh? Sí, yo quizá las haría a veces Porque a veces no te pilla en ruta Y respawnean muy rápido, ¿sabes? ¿Sí o qué? Bastante, la verdad ¿Cómo le bajo el combat scaling a esto? ¿Sabes lo que te digo? Sí ¿Sabes cómo se baja o no? El combat scaling, ¿qué es el combat scaling? Lo de la vida de los minions o algo O sea, de las cosas Picha, cuando matas a un minion Te sale en grande Más 60 experiencias No sé si se puede cambiar aquí nada ¿Qué es el indicador morado abajo de la vida de los minions de la jungla? La verdad O sea, me llevo dos kills aquí mientras hablo contigo, tranquilame Es que eres muy bueno, Warcher, eres muy bueno No sé qué quieres que te diga, Julio O sea, pabila un poquito, ¿eh? Que no sé qué estás haciendo tú Pero yo ya voy, vamos, calentito Bueno, yo voy 2-0 5-1 No se puede competir contigo, Warcher Que haya mucho nivel, mucho nivel Ahí viene, bien Tengo ulti, ¿eh? Si quieres Tranquilo, ya le he matado, Warcher Si te ayudas, no te preocupes Dios Espérate, guárdate la por si hayas muy bien el Fenrir Que me lo veo venir, ¿eh? ¿Ladrador? Pues estaba muerto, de hecho Ah, vale, vale ¿Lo has matado yo? Dios, es que eres bueno, tío Párate, párate, no, Warcher No, no, es intratable, intratable Es lo que hay Cuando un tío sabe cosas aquí De cómo jugar al juego Pues sabe cómo jugar De lo que hay, claro, claro Sí, sí A ver, vamos a hacer esta vaina ya Otra vez el pesado este, loco Eh, ¿qué se está huilando mi Chuck? Uh, ¿qué hace, bicha? ¿Me va con un... Con un... Con un dobi ¿Y esto qué es? Medallón Que no sé exactamente... Buah, buah Como voy a estudiar la tabla de ítems Después de esos días A ver, a ver, a ver Vamos a ver cuánto editamos al Chuck ahora Callao, tío Si muero por callar en un motivo ¡Mira esto! ¡El cabrón me está flipando! ¡Dios! Nada, las 15 de las noticias Por eso Verona está tan OP, señores ¿Estáis viendo lo que le quitó? Si le quitó más con las 15 que con un básico ¿Cómo va a ser eso posible? La Gold Fury está rotísima Aún así Si tu equipo pilla tres Gold No utilizan las Torres y Fénix De los enemigos ¡Muchas gracias a los Fénix! Mucha gracias a los Fénix Un poquito también con los 10 pesazos Artic con los 3 Y Péncila con los 8 Dice que vayas en Mice 2 Quiero ver el juego final con más dioses Pues sí, sí Cuando salga más cosas Va a estar muy fiel Y por cierto Ahora hacemos sorteitos, gente ¿Eh? Que hemos llegado al... ¡Oh, sí! ¡Qué guapo eso! No sabía qué era eso Lo he abierto por abrir ¿El qué? Una de esos, el Fire Una puerta Quédate a ver qué pasa cuando se cierra ¿Me muero o qué? Sí, te mueres ¿Sí o qué? Dios saguito, ¿tú qué me quieres? ¿Tropear el vídeo o qué, picha? Bueno, el momento gracioso, ¿no? Funny moments Sí, un nabo Otra vez el Fenrir aquí, loco Que vive aquí este notas Aquí no viene, vamos Ni para Ni para Ni para mí los buenos días ¡Ah! Un melona, tío Monega chandísimo, eh Lo de los guardas lo tienen que mejorar, yo creo Para que se vea más como en Might 1 O sea, es un poquillo feo, la verdad En plan Ahora mismo eso no es un guard, es una cosa rara Ya, ya, por eso Es temporal, ¿no? Sí, sí, sí Eso lo tiene que cambiar, evidentemente Más feo que el copón, loco Oye, no ves lo que se cura el chac, ¿no? Dime, por favor, que no quitaros lo de... No quitaros en Might 1 Que el healing fuese... Sin escalado para que ahora sí tenga escalado Estoy muerto, creo, gente Un broken wave Vamos a baquear Que me da para esto, ¿no? 2.250 O sea, explotar waves me da attack speed Pero ¿cuánta? 2% por stack Escalado con inteligencia, perfecto, tío Perfecto, perfecto Max buff 3 Hostia, está guapo esto Pero solo consigo 3 de attack speed por stack O sea, 2 de attack speed Inteligencia 10 por stack está muy bien, ¿eh? Más 0,5 por level Este parece un buen item para hacerse primero Bueno, está mal Está mal Está mal Sí, chac inteligencia está súper bien Está súper bien chac inteligencia Tengo ulti si quieres, ¿eh? Es nada, ese tío está jugando muy cagado Chac inteligencia está súper bien, ese tío ahí Chac a daño, claro, ¿sabes? Chac físico A ver, tía, se va Ahí, cargándola Ahí va Se la ha comido un puto fernin Se la ha comido un fernin, tú Ha saltado y se la ha comido Pero, ¿y no me hace nada el fernin? Tom, las torres dan oro por cada parte que revientes ¿De dónde me suena esto, Pepo? Pues no lo sé, la verdad Venganza, venganza, venganza ¿Por qué tengo el timing exacto de esto? Porque se tiene Y lo miran, lo tienen, no sé Tienen que quitarlo del salto Es totalmente useless Es totalmente useless el salto Porque no puedes quitártelo Que ya, pero que lo tienen que quitarlo Dejadlo, les digo ¿Por qué coño estoy saltando Mientras estoy pillando un buffo, tío? Que me pegan Y yo saltando, ¿sabes? Con gilipollas ¿Qué es esto? Que tengo la marca de la ultidencia y no me llega ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo está esto en el suelo? Vale O sea, me renta dejarlo ahí un par de ways Y luego volver Pensaba que se iba rapidito Qué locura, qué locura Si el enemigo toma el cuerno Se lo puede destomar ¿Destomar? El Chack no se ha ido a FK, ¿no? ¿Qué yo por qué el Chack se ha ido a FK, bro? No lo sé, la verdad Porque solo... Ah, no, no, está aquí, está aquí Estaba pensando en comprar Vale, a ver ¿Cuál es mi siguiente compra? Shoguns, for sure ¿Cómo se llama esto ahora? La ultidencia A melee Vas como el puto orto, cabrón O sea, no te deja lanzarla Literalmente Vamos a bordear No me deja lanzársela, tío Al power Mira esa, mira esa, mira esa, porche Estoy en muerte ¡Tú, que me ulti no eres! Ya, ya Te voy a quitar 10 de vida ¿Seguro? ¡Y yo, qué hostia! 121 me ha quitado Cargo ulti No te pases, no te pases Tío, me la quería llevar yo, jo puta Uy, este que guapa está aquí, ¿no, cabrón? El infiltrator, ¿eh? Vas a piarnos ya el Shoguns Estos tíños Vaya tibios de Bax, tú 2027, 169 Slipper 2027, dice Eh, otra cosa que tienen que hacer No es posible, tío, que en el Might 1 Esté la fuente Eh, curando de De poquito en poquito más rápido Cura la segunda Sí, no, que no puede ser, brother Esta, ¿sabes? Esta fuente es una estafa Tienes que ponerla como en el Might 1 Ya, no sé Si no la han puesto ya No creo que la pongan No, como la va a poner igual Chichu, ¿qué hace? Pero sí, que les costaba ponerla igual Que sí, se la van a cambiar ¿Para qué sirve el cuerno? Te da el bicho ese grande, ¿no? De la wave Y luego te lo puedes meter por el culo también La realidad de los dioses son las mismas que en el Might 1 Hacen cosas diferentes algunas Pero la base es la misma, sí La pasividad no la han cambiado un poquito ahora Ya no ganas todo pegando básicos Ahora depende con qué pegues básico ganas cosas Me gusta bastante gente estanice, ¿eh? Más incluso que la de intelecto Sinceramente, a ver, también Estoy jugando con otra gente que está jugando un poco de lado, ¿no? Pero me siento más cómodo, ¿eh? La intelecto me... Me daba la sensación de que no quitaba vida, tío Al principio sobre todo Y aquí me siento con un mid game bastante fuerte Pero si te subes el 1 es feo, ¿no? El Miguel dijo que se tenía que subir el 2 Escala con el 1 y el... O sea, el 1 escala con strange y intelect, tío Entonces Si te haces una híbrida como llevo yo ahora Pues el 1 pega un huevo, ¿sabes? Esa es la cosa Pero si te vas a intelecto y te subes el 2 El problema es que no... ¿Sabes? Que se juegas como raro Un playstyle un poco rarete Vamos a timear buffos Hay un chaca haciendo backs Tengo ulti, ¿eh? Pero hace backs y se pira, tú Dice que no quiere guagundar a mí ¿Voy chiqueado? Yo morirme ¿Tú? ¿Qué haces en el Fenix ya, colgados? En verdad, minuto 19, ¿eh? Se farmea más lento, ¿eh? Sí, claro Si no hemos hecho nada No hemos hecho nada ¿Y qué farmeas más lento? Si yo tengo ya casi 4 ¿Cómo pueden ver las estadísticas del dios? Aquí ¿Ahora qué me hago, gente? Full strange La verdad es que no sé qué tipo de enige hacerme Vamos a hacernos el Domi ahora Supongo que esto está bien ¿Qué requisitos piden Mike 2? Este es un paráneo Que te suscribas, dice Mejor esto Domi, 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 Domi Eso Vale Habíamos que agruparnos para hacer una gol y tal Vamos 10K arriba Pero no hemos hecho ni una gol en 20 minutos A calearlo yo Y así lo hacemos Que soy yo el que la tiene que hacer también ¿Y ese minion qué? Soy un pedazo troll Y ya se lo hacen ellos, tío Se nos anticipan Se nos anticipan, tío Vamos ganando 10K y os hacen la Gol Beauty, chaval Este minion está perdido No tengo esperanza ¿Qué dolor de huevo en la lista de ítems? Sí, no Me refiero Es normal que al principio digas ¿Esto qué coño es? Dice el crack No tomes a dos Pero Esto me da un escudito, ¿no? Creo Sí Pero A mí no me parece que sea Me refiero Te tienes que acostumbrar y ya está ¿Sabes? Atento a la jugada, Julio Voy a limpiar esto Voy a pillarme ya el Domi Y vamos a ir de paseo A ver que se cuece Bueno, de hecho ya he tirado la torre ¿Dónde está el Chak? No sé Lleva medio año sin venir aquí Creo que está haciendo la Paxi ya Sí, porque tengo un Loki al 15, bro Vale, me piro Vamos a pillar ya el Domi Tengo la leche Vale, vamos para allá Vamos a dejar de la jugada maestra, tío Pesados, colega Iba a hacerme un jugón, tío Ultear al Chak Tepearme Y ir a por él con la ulti ¿Qué te parece? Era bonito Una play interesante, no sé Era bonita Y no me dejan, no me dejan, tío Porque vienen dos a por mí Y me los tengo que cargar Porque llegas 13p, pero está a nivel 17 Porque no farmeo tanto Porque el ladrudo farmea muy mal Porque te disteo tanto el rato Está bueno Hermanos Ojo Pero veo muy bien Porque es un Xavi Extensible y todo Muchas gracias A mí lo comré For sure, extensible Eh, yo me acuerdo Que el Fire me lo intenté tanquear Y me comí dos mocos Guarchi, ¿qué opinas? Esto tocho, esto tocho Cuidado Pero tanque no hay, ¿no? Ahora con lo bien que vamos Supongo que estamos bien Pero tenemos que ir para allá ¿Sabes? A ver cuánto le quita ese Ay, Dios mío Hostia, la ulti del Cubulcán Me ha quitado menos uno Que tiene el salto down Por lo que sea ¿Quién? ¿Vamos a tirar a Fenix con el bicho este? No, ¿no? El Fenix también se durete ¿O no? No sé ¿Vale? Tiro aquí tirando el Fenix Sí, for sure Ulti Nace Vale, vamos a pillar A pillar eso Eso me lo tenía que haber hecho antes Que cagada Si me paga la suma YouTube También aumenta el contador Eh, no Pero te daré un besito Antes de dormir Si quieres Críticos Julio ¿Cómo pego tú? Que no me hagas el crítico, brother Está curioso Los básicos de Nid Son un poco más difíciles De dar que los Normales, tío Hostia Vaya ulti en la frente Son un poco más difíciles de dar gente Yo he muerto Estaba grideando Y he muerto Han pillado este escudito Y ahora matamos a todo el mundo Hostia Como he notado que este pavo Era de consola Antes de mirarle el nombre Chaval Porque rotaba con la novia Tío Como una torrata Me he tirado a la piz Sin cara O no Nefasto Por lo que sea No me puedo hacer Un 1 para 5 No, no Elter no O sea Muchos consoles de players Rotan cual torreta Los Los De PC no Fallan muchas cosas Y tal Pero rotar como torreta No Porque es como muy O sea Que se nota la sensibilidad ¿Sabes? El de PC hace ¡Ah! Y falla Pero Es un metido Menos raro ¿No? Ah, sí, sí Vale, vale ¿Cuánto era para esto? Ah, vale Hostias ¿Tienes bloqueado Mirar al cielo? No Se puede mirar al cielo Mi niña ¿Cuánto me da esto, tío? Te deslumbra al sol Y tú Si miras al sol Mira ahí ¡Ah! ¡Qué reflejo, tío! Mucha luz, loco ¿Tío o qué? Fake, ¿no? No Míralo Míralo El sol Que está hacia la derecha Se no ve una mierda ¿Eh? ¿Qué dices, Julio? Que no ve una mierda Mira el sol Mira el cielo Y mira el sol A la derecha Pues te ciega mucho más Me deja ciego, tío Supongo que es porque Tengo todo en mi El total brillo, tío Te deja ahí En planto brillante La pantalla No soy yo ¿Vamos a hacer el fire o qué, Barchi? Vamos La verdad es que sí Mira el cielo, Julio Tengo un punto en el cielo, ¿no? El del sol Vices Ya no me sale Sí, hay un eclipse Y una cosa Tú vas a subir al 20 En algún momento La partida, Barchi ¿A qué? Ni que hubiera tarde Es verdad, tío Tío, ayúdame Dos versus cuatro Dos versus cuatro aquí en medio Tío, le agití Yo hice algo Te he quitado 80 ¿Ah? A ver, esto es cara con inteligencia Ah, no, es cara con inteligencia Oh, hay tío, va Hostia, si es este pedazo O ha sido el 2 Ha usado el dash ¿Qué dash? ¿Eso tiene un dash ahora? El Fudulcán Si te irá el 2 dentro de su torna Va a hacer un dash ¿Sí o qué? Qué guapo Está guapo Puedo comprar y todo con eso Madre mía, bien, bien Buen game, buen game Buen game Hay que moralizarlos en medio Warchi Estos son todos a Soulplayer, brother ¿Se ha huileado el chuck? Un re-growth ¿Esto qué es? Vaya huile más raro, ¿no?